Vamos a hablar de lo que es la ciudad de La Plata, recién lo decíamos cuando contábamos las noticias, la difícil situación con la que se encontró, por lo menos lo que está denunciando el intendente actual del Frente Camemos, Julio Garro. Vamos a hablar puntualmente de un área de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la cultura, estamos aquí con el flamante secretario de Cultura, entonces Gustavo Silva, bienvenido, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Trabajando. ¿Cómo va esa transición? Bien, bien. ¿La transición ya está? Sí, ya está, ya estamos trabajando. Mirá, yo soy de los que creen que una vez que uno asume el cargo, ahí empieza el trabajo y hablar mucho de lo que encontramos, bueno, podemos hablarlo ahora, pero ahora hay que empezar a construir y yo ya estoy hablando de lo que estamos haciendo, no tanto de lo que recibimos, aunque después ustedes me pueden preguntar, pero ya encarando la gestión de lo que viene, estos próximos cuatro años o por lo menos los que me toque estar al frente de la Secretaría. Bueno, ahora después nos vas a ir contando en todo caso qué es lo que sucedió, qué es lo que faltaría, pero me imagino, por lo menos tengo una percepción, a mí me parece que en la Ciudad de la Plata la gestión anterior en cultura hizo cosas que estaban buenas. Y capaz que, no sé si es tu caso, si pensás lo mismo, pero quizás qué cuestiones se podrían retomar o continuar de la gestión anterior que te hayan parecido que iban bien encaminadas. Mirá, yo pienso eso, cuando algo está bien hecho hay que continuarlo, no importa del partido, no importa que sea del intendente anterior o del otro, hay cosas que se han hecho bien en cultura, qué sé yo, la Feria del Libro, algunas exposiciones lindas o continuar con los shows, con lo que se ha hecho en rock, obviamente cada secretario tiene que ponerlo sin pronta y nosotros igual estamos planteando una reforma un poquito más profunda de lo que es la cultura y más que nada todo lo que es el sistema educativo municipal porque eso es lo que está, la verdad, en condiciones lamentables. Y es Secretaría de Cultura y Educación, así que hoy por hoy estamos abocados a todo lo que es los jardines de infantes, los jardines maternales. Pero eso me interesa, ¿qué es lo que tienen ya planificado hacer o qué es lo que hace falta? Mirá, bueno, de lo que es la parte educativa hay que hacer una reforma profunda. Ahí nosotros lo que recibimos no es bueno, los edificios están en condiciones lamentables, los chicos están en condiciones lamentables. Yo creo que lo que ha sido la parte educativa en la ciudad está abandonada, o sea, no sé si por desidia, por no tener conocimiento, pero me parece que ahí tenemos que empezar a trabajar, es una población de riesgo, chicos que la verdad están en situaciones de pobreza y que tienen estos elementos que es el sistema educativo, los establecimientos nuestros para pasar el día, para comer. Los chicos hace meses que no están recibiendo el alimento como corresponde. Esos en los jardines municipales, digamos. Esos en los jardines municipales, en los jardines maternales o jardines infantes y la casa del niño. Bueno, porque también se habla de deuda con proveedores, por ejemplo. ¿Cómo se hace en ese sentido para arrancar, por ejemplo, con los jardines, digamos, o con los comedores? Que es lo más urgente, ¿no? Totalmente, entonces le ves un proveedor, digo, ¿cómo lo resolvés ahora esto? Bueno, primero nosotros reunirnos con los proveedores y ver qué hay de real en esas deudas. Porque vos cuando asumís tenés que ver lo que se debe, lo que es real y lo que no es real. Si hay algo que está sobrefacturado, digo, eso es un tema de gestión. Y después empezar a pensar en lo que tenemos que hacer. El tema de la alimentación en los jardines no es un tema menor. Ahí nosotros estamos iniciando... No, es un tema sobre lo que no se puede estar esperando, digamos. No, no se puede estar esperando y nosotros estamos lanzando para el año que viene un plan nutricional hecho por un médico, por un nutricionista, va a trabajar un chef bastante conocido para generar durante un año un plan. Obviamente esto tenemos que hacerlo a largo plazo, pero el año que viene nosotros tenemos que estar trabajando con médicos en los chicos. No es que a los chicos podés alimentarlos como vos querés, como era hoy que se les daba un dinero a los directores, los directores iban a un supermercado, compraban la comida y se la cocinaban. O sea, eso es responsabilidad de parte nuestra. Así que estamos trabajando para hacer una reforma profunda de todo lo que es el sistema educativo municipal. Y para llevarlo adelante, calculo que por ahí hacía falta lo que pasó ayer, ¿no? La aprobación de la emergencia que llevó Julio Garro adelante. ¿Era necesario eso? ¿Hay un faltante tan preocupado, digamos, por esa situación? Sí, creo que hay faltante en todos lados. Nosotros recibimos, más que nada, todo lo que es el espacio público. Para mí eso sí lo hemos recibido en estado deplorable. Te vuelvo a decir, yo no estoy hablando de antes, después, digo, es lo que es la realidad. La gente puede entrar, hablo de lo que me toca a mí, ¿no? Del pasaje de Islas Malvinas, de los jardines, de todo, cómo hemos recibido el espacio público. Y eso hay que recuperarlo para la gente, porque no es el espacio del Estado, el espacio de nosotros, del secretario. Es el espacio de la gente. La gente va, disfruta, tiene actividades, y los chicos tienen que ir a estudiar en un lugar acorde a sus necesidades. Y en cuanto al tema cultural, digamos, bueno, La Plata es, al ser una capital, ni hablarles de una capital cultural, por ejemplo, en música, digamos, en grandes bandas de rock que han surgido de esta ciudad. Y no solamente de rock, digo, en todo el aspecto musical, ¿tienen algún programa diseñado? ¿Hay mucha banda de Lander, digamos, que a veces le cuesta mucho? Sí. ¿Eso, hay algún programa, algo para empezar a levantar, en ese sentido, quizás, a los más jóvenes? Bueno, nosotros arrancamos ahora con uno de los eventos más importantes que va a pasar por nuestra ciudad, que es el show de los Rolling Stones acá en la Argentina. Sí, claro. Bueno, precisamente en la ciudad de La Plata, en el Estadio Único. Nosotros vamos a hacer durante una semana una movida para vender la ciudad al país y a la provincia. Una movida con las bandas locales, con todo lo que es el servicio gastronómico, hotelero, porque vamos a recibir más de 300.000 turistas o invitados a la ciudad, y queremos que nos conozcan, que no sean visitantes que vengan solamente al estadio y automáticamente terminen el recital y se vayan. Esa es una gran cuenta pendiente de la ciudad. Sí. Poder recibir, digamos, sobre todo con el estadio, desde hace un par de años, cuando el estadio se usa para recitales, para partidos de rugby internacionales o de la selección argentina. Por ejemplo, la cuenta pendiente de la ciudad es poder alojar a toda esa gente y darle un lugar, no que vengan al evento y se vayan a la capital. Sí, ahí estamos planteando una propuesta conjunta, con turismo, porque cultura no puede desprenderse de turismo, no puede desprenderse de deporte. Nosotros tenemos que trabajar juntos. Incluso ayer me junté con él, decano de la universidad, y estamos trabajando también con la universidad para generar un proyecto conjunto de turismo, de cultura. La ciudad tiene que volver a trabajar juntos para generar esa marca ciudad, ese prestigio que nosotros, la verdad, necesitamos y que con el tiempo sea desdibujado ese rol de capital de la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que estamos trabajando así muy fuerte. El año que viene vamos a presentar el sello discográfico municipal, vamos a hacer un estudio de primer nivel nacional, un estudio donde las bandas van a poder grabar, donde los chicos de la provincia van a poder venir a visitar el estudio, van a poder usar los servicios del estudio de grabación. Un estudio para que las bandas, entonces, de la ciudad de La Plata puedan grabar. Puedan grabar. Puedan grabar sus demos o sus discos. Lo vamos a hacer como una editorial también. Estamos trabajando con aulas editoriales nacionales. Así que el año que viene vamos a hacer el lanzamiento de eso más cerca de la fecha, pasando marzo. Por lo que estuve leyendo, ¿tienen también pensado algo sobre el pasaje de Ardo Rocha, puede ser? Sí, estamos pensando ya en las reformas, más que reformas, en la restauración del pasaje de Ardo Rocha, un edificio emblemático de la ciudad. Yo creo que es un ícono de la cultura a nivel provincial y uno de los edificios de cultura más importantes que tenemos en la ciudad. Así que está también en un estado lamentable y que queremos recuperarlo para la gente. Y queremos que se nutra de actividades nuevas y obviamente mantener las actividades que tiene, como la escuela-taller. Así que estamos planificándolo junto a la Cámara Argentina de la construcción. Ellos van a festejar el 70 aniversario, así que mejor manera de festejar el 70 aniversario de ellos que construyendo en el pasaje. Así que esas obras están planificadas para el año que viene. A mí una fase que me encanta es la República de los Niños. Sí. No sé, pero hace rato que no voy, no sé en qué estado está ahora. Sí, yo tampoco, ahora no lo sé. ¿Tiene algo pensado ahí? Sí, ya el intendente está trabajando con su equipo. La República de los Niños no depende de la Secretaría de Cultura, pero obviamente todas las áreas trabajamos. Sí, que cualquier cosa. Pero no, pero está bien. Pero todas las áreas estamos trabajando juntos. O sea, en esta gestión lo que veo es que es eso. Todos nos contamos todos y todos los secretarios nos ayudamos. En equipo, como dijo Vidal recién. En equipo, sí. Es la gran palabra, ¿no? Es así como estamos trabajando, así que nosotros también estamos aportando ideas desde la Secretaría para la República de los Niños, porque la República es parte del patrimonio cultural de la ciudad. Yo te hago la última de mi parte. Tema muñeco de fin de año. ¿Eso depende de la Secretaría de Cultura? Depende de la Secretaría de Cultura y de Control Urbano. Ah, bueno, porque hay todo un tema con los muñecos. El gobierno pasado lo que hizo fue regularlo de alguna manera, que no cualquiera pueda tener un muñeco en cualquier esquina, sino que tiene que tener una habitación, que van a chequearlo, inspeccionarlo y demás. Sin embargo, sigue generando muchos inconvenientes. A pesar de que haya una regulación o que haya habilitaciones, siguen pasando cosas, como por ejemplo, en una calle muy angosta hay un muñeco de 5 metros que cuando se incendia se quema, quedan todos los restos días tirados, por ejemplo. ¿Eso lo van a quizás regular de otra manera, mejor? ¿Cómo se hace con esta situación? Bueno, este año ya como está, vamos a continuar, obviamente. Tienen que respetar la ordenanza. Hay que empezar a trabajar con los muñecos. Obviamente ya estamos planificando todo un sistema para levantar la basura después de cuando los muñecos de que en la ceniza, todas las maderas, todo lo que queda. Y nosotros el lunes estamos lanzando una app para el concurso y esa app la vamos a mantener durante todos los años. La gente va a poder votar con la app del municipio, va a poder ver la foto de los muñecos y si vos tocás el muñeco antes de votar, te lleva por GPS hasta donde está localizado. Más que nada es para la gente que venga a visitarnos, que sepa dónde están ubicados y para los chicos, bueno, obviamente la posibilidad de incorporar tecnología a la gestión, que está buenísimo. Claro, bueno. Bueno, Gustavo, muchas gracias y en uno o dos meses nos vamos a juntar a ver si avanzamos en todo esto. Y suerte con la gestión, digamos, porque eso está bueno siempre que se renuevan los gobiernos y por ahí que se encuentran con algo nuevo, ayudar en la medida que se pueda el vecino, digamos, a que todo vaya bien. Así que, bueno, la mejor de las suertes y sí, vamos a charlar a ver cómo fue más adelante, seguro. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias.